Continuando con más informe en conexión con la acción de bobario, el departamento de Helicorps en Mosquitos Bestrade, GKMB, aprovechando y también tiene una acción de concientización de un área de rancho, para si no pone todo el habitante en la altura de la campaña. Helicorps y Mosquitos Bestrade participan en el cuadro de concientización de eliminación de criaderos de Zangura, por transmitir malestar de dengue y chikungunya. Entonces, lo que nos va a hacer es que partimos de flyer y tiramos el control de donde casa está en el barrio y damos un manhuac para eliminar el criaderos de Zangura, concientización y a la vez eliminar el criaderos de Zangura. Tiene caso que nos va a ver con nosotros, que nos va a hacer el criaderos de Zangura, que nos va a prevenir el rey de Zangura, que nos va a prevenir el rey de Zangura y que nos va a prevenir el rey de Zangura. Entonces, los criaderos de Zangura, como te dice, naturalmente, nos va a ir a la turca mina, a la ronda de Aruba, constantemente, y la idea está para seguir concientizando el pueblo, explicando dónde el criaderos de Zangura y cómo para eliminar Zangura. Eso es lo que nos va a seguir, hoy es viernes, pero ya saben, que nos va a pedir el turismo de Zangura y que nos va a ayudar a participar voluntariamente para acudir a cerca de los vecinos de Zangura y que nos va a conseguir un e-tour.